El amor que siento yo por ti es cada día más grande por quererte así El amor que siento yo por ti no puede compararse Ni con el mar y menos con el sol no puede compararse por quererte así El amor que siento yo por ti es cada día más grande Necesito amor, yo necesito tanto amor y solamente tú me puedes dar Porque te quiero cada día más Necesito amor, no me interesa nadie más que tú Si estoy viviendo es solo para ti es solamente por tu amor Necesito amor Me pregunto si un día serás completamente mía Como te soñé Me pregunto cuánto tiempo más esperaré mi vida Cómo me duele ver que tú no estás aquí entre mis brazos Como te soñé Me pregunto si un día serás completamente mía Necesito amor, yo necesito tanto amor y solamente tú me puedes dar Porque te quiero cada día más Porque te quiero cada día más Necesito amor, no me interesa nadie más que tú Si estoy viviendo solo para ti es solamente por tu amor Necesito amor, yo necesito tanto amor y solamente tú me puedes dar Porque te quiero cada día más